Si quieres que lleguen cientos de personas a tu sitio web, he aquí un hack que no te puedes perder. La herramienta en cuestión se llama Answer the Public. Esta herramienta puede buscarte tópicos sobre lo que tú quieras. En este caso, lo que vamos a hacer es buscar algo relacionado a nuestro sector. Digamos que tenga que ver con flores, por ejemplo. Vamos a introducir flores, vamos a dejar en el país que queremos y el idioma. Vamos a darle buscar y ahora tan pronto lo tengamos, vamos a ver cómo nos van a aparecer diferentes búsquedas. Una vez acabado este proceso, directamente vamos a tener no solamente todas las palabras clave que vamos a recibir, sino que además vamos a tener una rueda, como aquí vemos. Esta rueda, aquí tenemos todas estas palabras clave de long tail que podremos aprovechar para que de acá a 3, 4, 5, 6 meses podamos tener más resultados. La idea con esto, buscamos de hacer contenido con cada una de estas palabras clave. Una vez que lo tengamos, ya será mucho más sencillo y podremos atraer al cliente que más queremos. Si te ha gustado este vídeo, dale like y sígueme para más vídeos de este estilo. ¡Gracias! 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 Gracias.